¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz porque adivinen que, como ya creé en el título del video, el día de hoy estamos en casa de José Emilio, de mi primo José Emilio. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer una tarde de pruebas con mi primo José Emilio. Va a estar súper padre. Vamos a ver qué juguetes tiene, con qué se divierte. Vamos a descubrir con qué se divierte un niño de 6 años. Así que bueno, empecemos. Vamos a tocarle. Y también traje este árbol porque él tiene un igual y podemos jugar. ¡Güero! ¡Oh yeah! ¿Quién? ¡Lara! ¡Hola güero! ¡Hola Lara! Vamos a jugar todo el día en la tarde. ¡Sí! Estoy muy emocionada. ¿Tú estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Güero mira! Traje un arco como el tuyo para que podamos jugar. ¿Qué? Ni sabía eso. Bueno, ahora sí les vamos a enseñar el cuarto de José Emilio porque aunque yo se lo hemos enseñado algunas ocasiones, ahora lo ha remodelado y tiene una nueva silla gamer y mesa y todo. Hay que enseñárselos desde el inicio. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola güerito! ¡Hola! Aquí está la tía detrás de cámaras y vamos a dar un mini tour por el cuarto de José Emilio para ver con qué pueden jugar, ¿va? ¡Exacto! Entonces vamos a empezar por aquí, entramos en la puerta y tenemos primero, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto güero? Una pista de Hot Wheels con nuevos carros increíbles. O sea, ¿te encantan los Hot Wheels? Sí, son uno de los favoritos. Muy bien. ¿A ti te gustan los carritos, Lari? Sí, la verdad que sí, me gustan mucho. Pues está súper padre tu colección, ¿eh? De carritos. Bueno, de esto habíamos dicho que íbamos a hacer un video especial de pistas para hacer una megapista aquí. ¿Te parece que armemos una megapista? Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Estoy viendo que tienes una colección de... Minecraft. Ajá. A los cerditos. Ok. La caza conejo que hay conejitos. Está padrísima. La caza champiñón con champivacas. Ajá. Con un esqueleto montado en una araña. Y la más bonita, la caza zorro con minisorros. ¡Qué padre está! Miren, también tenemos... ¡Qué padre está esto! Es un monster truck. Es un monster truck. ¿Qué? Ustedes me lo regalaron. ¡Ah! Ustedes. ¿Yo te lo regalé? Sí. ¡Qué buen regalo te hice, güero! Y también tenemos toallitas son... Ay, ¿eso qué? Ay, eso. Pero miren, tenemos la decoración. ¿De qué es tu decoración de tu recámara? Cuéntales. Es de Sonic. Ajá. Y de Mario, porque tengo el rompecabezas aquí de 500 piezas. ¡Ah! ¿Y ese tú lo armaste? Con mis papás. Pero te quedó súper bien, ¿eh? ¡Guau! ¡Te quedó increíble, güero! Y el que más me costó trabajo fue a Yoshi. Porque está así. Sí, es verdad. ¡Y esta canastita! ¿Ya la vieron? Sí, está increíble. ¿Dónde está la pelotita? ¡No! ¡Una vez más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es súper bien! Ahora me toca y van a ver lo pro que lo puedo hacer. A ver... Como los mejores basquetbolistas. ¡Venga, güero! ¡Guau! ¡Es esto! Sí. Y de este lado tenemos... ¿Qué es esto, tiburón que veo aquí? ¿Qué es? Es un Monster Truck que puede en lodo, en pasto y en lo que más divierte la casa. ¡En piscina! ¿En piscina? ¿Puede ser en lodo? ¿En qué más? ¡En agua! ¡En agua! ¡Está increíble! ¡Guau! Oye, y tenemos dos de estos, entonces podríamos jugar competencias ahorita. ¿Qué tal eso? Yo me pido... El gusto favorito, ¿no? El dinosaurio. Ok, yo el otro. Ok, se ve bien chido. Ah, con que tenemos más sorpresas por aquí. ¡Ah, no! Tengo un futbolito. Este está padre. Y mejor jugamos el primero a este. Va. Va, pues. Va, va, va. Vamos a jugar futbolito. Oye, me listo. ¡Guau! Vamos a jugar... ¡Futbolito! Vamos a empezar a jugar. ¿Listo, güero? Sí. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Guau! Vamos uno a uno. ¡No! ¡Dos, uno! Vamos. Vamos cuatro. ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Clara! ¡No! A ver, estoy esperando a ver quién gana. Es la ronda. ¡Gol! ¡No, no! ¡No! ¡Miren todos, por favor! ¡Miren que no se metió! ¡Ok! Bueno, pasamos a otro juego porque... ¡Espera, no! ¡Espera, no! Los amiguitos, cuántas cosas puedes jugar con el güero en una tarde. Entonces, ustedes sigan jugando y ahorita que pasen a otro juego, seguimos grabando, ¿va? ¡Va! Chicos, vamos a jugar futbol con un balón eléctrico que está súper padre. ¿Están listos? Oye, nunca había visto este juguete. No, yo tampoco. Solo aquí en casa del güero. Sí, yo con las porterías puestas. ¿Esas son las porterías? Sí. Entonces, con esto vas a meter goles ahí en esas porterías, ¿verdad? ¡Sí! Ok. Así que vamos. Está muy interesante. Pero vamos a hacerlo ya afuera, ¿no? En la sala. Aquí no hay mucho espacio. Ahorita los alcanzo. Hasta la próxima. Ahorita voy. ¡Empecemos! Es como el fútbol normal. Y el primero que llega a tres puntos, Gary, ¿te parece? Me parece un buen. Te voy a hacer papilla. Vamos a empezar. ¡Estrampo! ¡Estrampilla! ¿Listas? ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tienes! ¿Qué pasa? Güero es buenísimo jugando futbol, ya me dijeron. Venga, 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 venga. El que mete el primer gol gana. Se va a rebarrir, ¿eh? Venga, venga, venga. Si hubiera salado de la portería, lo voy a matar. Venga, 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 venga. Tú puedes, José Emilio. Ahora sí. Una. Dos. Dos. Y... ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fallaste! ¡Soy un perro triste! Venga, venga, Lari, venga. Tú puedes. ¡No! ¡No! ¡Venga, Luis! ¡Otro gol acá! ¡Ay, no! ¡Qué chévere! ¡My friend! Siguiente juego. Oigan, chicos, ahora vamos a jugar con estos arcos que acabamos de abrir. Y además pusimos este tablerito que venía con mi set. Y va a estar increíble, ¿no? Esperemos no ser tan malos. ¿Sí saben jugar? ¿Sí creen que puedan? Sí. A ver qué tan buena puntería tienen. A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Listo el arquero! ¡Listo el arquero! Y... Necesita mucha concentración. Mucho silencio. Silencio. El arquero necesita mucha concentración. Una. Dos. ¿Estás listo? Ahora. ¿Estamos listos? Una. Dos. Dos. ¡Lipas! ¡Venga! ¡La pegué! Lo van a ir, pero la pegué. Bueno, es un avance. ¡Es un avance! ¡Ahí lo tenemos! Es un tontito. ¿Cómo? Imaginemos, por favor, que cayó aquí. ¡No! Ok. Turno del arquero. José Emilio. Está preparando su arco. Está preparando su arco. Está listo. Muy concentrado en el juego. Esperemos que esta vez tenga mejor suerte. Y dice... Cuando esté listo. Ya lo mandó el patrón. Ahora. Tú puedes. Dos. ¡Uno! ¡Juego! 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 Ya no puedo más. Estoy muy cansada. ¡Oh! ¡Oh! Lara, hay que seguir jugando. Hay muchas cosas que conozcan los amiguitos en mi cuarto. Pues sí, pero ya estoy muy cansada. Anda, vamos a jugar con los Monster Trucks. ¡Please! ¡Please! ¡Ahí está bien! ¡Vamos! ¡Woo! ¿Cuáles son los Monster Trucks? ¡Los Monster Trucks! ¡Maladón! ¡Y Sam! ¡Y Bronco! ¡Tiene una idea, chicos! ¡Cachos! ¿Y qué tal si hacemos unas carreritas? ¡Sí! ¡Pino este! ¡Pino este! ¡Vamos! Amigos, se ha cancelado... Bueno, se ha pospuesto el juego de los carritos de Monster Trucks. Porque luego no tiene pila y la están cargando. Pero mientras tanto, jugaremos con las Nerf. ¡Y miren! ¡Mi pistola! ¡Pamá, mamá! ¡Nerf! Si yo agarraré esta, esta que es una espada y pistola, la des. Amiguitos, vamos a empezar a jugar con las Nerf. El primero va el güero. Y si derriba, no sé, cinco vasos, súper bien. Si derriba uno, pues también. Entonces, empecemos. Ok. ¿Estás listo? ¡Mira mi arma! El que derribe más, gana. ¡Oye, está padrísima esa Nerf! Nos estabas contando que es eléctrica, ¿verdad? Sí, es eléctrica. Ok. Bueno, pues vamos a empezar, güerito. Venga, vamos a ver cuántos puedes derribar. ¿Estás listo? ¡Una! ¡Abre nuestros que estás en el cielo! ¡Ahora! ¡Ay, qué mucho sol! ¡Oiga, venga, güero! ¡Más arriba la pistola! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tú puedes! Voy a por el más gordito. ¡Venga, venga, venga! Se me acabaron, creo. ¿Ya se te acabaron? ¡Mi turno! ¡Turno de Lara! A ver, alcanza. Ok, ¿lista, Larita? ¡Bien! ¡Una! ¡Eso! ¡Siguiente, Laris! ¡Ah, esta se tiene que cargar! ¡Venga, Larita! ¡Wow, casi! ¡Esta sí! ¡Una, dos! ¡Y! ¡Venga, tiene uno! ¡Súper, bien! ¡Bien! ¡Siguiente! Todavía te quedan, ¿verdad? ¡Eso! ¿Ese no se tiró? ¡Casi! ¡Esta, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡A ver, Larita, venga! ¡Una, dos! ¡Eso, tiene otro! ¡Súper, bien! ¡Eso, soy malísima! ¡Ni lea, ti lea! ¡Hicimos cambios de la hora! ¡Yo tendré la eléctrica y el volador normal! ¡Wow! Me pusieron esto porque tiraba muy abajo. Exacto, y es que son pesadas. Entonces, pues bueno, vamos a intentar. Primero va, Larita, ¿va? Con la eléctrica. ¡Venga, Lari! ¡Una, dos! ¡Ahora! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Lo mire todo! ¡Bravo! ¡Ahora sí, estamos listos! ¡Venga, güero! Muy bien, tú puedes, tú puedes. ¿Qué tal si yo te ayudo a recargar, güero? Dale. ¡Venga, güero, tú puedes! Más arriba la mira. Más arriba. El cañón ahí. ¡Dale! ¡Nada! ¡Así! ¡Eso! ¡Va! Voy a por... la reina. ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lograste! ¡Me siento! Moisés, se abrieron los caminos por mí. Oigan, pues me está encantando esta tarde de juegos. ¿A ustedes? ¡También! ¡Miau, ri, miau! ¡Continuamos! ¡Allá te voy, patroncito purple! ¡Qué culp! ¡Qué culpado! Amiguitos, denle like si les está gustando este video y si quieren que haga más videos con mi primo. ¡Dale like, güero, bro! Sí, denle like y suscríbanse, por favor. ¡Chicos! Ahora vamos a ver una cosa que hizo en Minecraft José Emilio. Ok. Cuéntanos, José Emilio. Es una casa repetida a esta. Ok. Tiene autodestrucción. ¡Nyat, nyat, nyat! ¡Ay! Ajá. ¿Y cómo la vuelves a armar? La volvemos a armar. Oye, pero entonces tú hiciste una réplica de tu juego en Minecraft. A ver, enséñanos el juego. ¿Cómo lo hiciste? Mira, este es mi inventario. Estoy en creativo, por eso tengo todo. Acá, ajá. ¿Y dónde está la casa? La casa. Tenen, tenen. Aquí está. Y la cara me quedó un poco fea. Oye, pero sí se parece, miren. Sí, mucho. Ah, tengo un tridente aquí. Es la réplica exacta. Hola, amiguitos, de nuevo. Vamos a ver los Monster Trucks, que el mío se llama Megalón. ¡Bron! Y el mío, Broncol. ¡Bronco! Ah, y Bronco. Broncón. Ok, ya están cargados al fin. Les vamos a enseñar cómo funcionan. Y vamos a empezar con el tiburonzote. Venga. Megalodón. Ah, Megalodón. A ver qué hace. ¡Era, 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 Era! ¡Wow! ¡Choco! Déjenme voltearlo. Ok, está padrísimo, güero. ¡Y no! ¡La máquina más velosa! ¡No puedo voltearles! ¡No! ¡No, te atropello, tía! Este es el mío. Es Bronco. Y aquí viene. ¡Oh! ¡No me echó! Está listo para entrar en acción. Ok. El turno no es tan rápido, pero miren, tiene mucho control. ¡Wow! A ver, se ve aquí el cuarto del güero. No, déjenme ir. ¡Haló! ¿Quién sabe con qué esté chocando por ahí? Vamos a hacer unas carreritas. ¿Listos? No. No importa que no esté listo. ¡Esos marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Esos marcas! ¿Qué promotion! ¡Esos marcas con aquí? ¡Esos marcas! ¡No quiero marcarlo! ¡Esos marcas! ¡No quiero de matar! y compártanlo, suscríbanse al canal denle like y compártanlo recuerden denle like y suscríbanse para más videos con mi primo, adiós ok ¿están listos? en sus marcas listos ¡fuera! ¡ah! ¡no, no, no! ¡ah! ¡adiós! ¡adiós, adiós! ¡adiós! ¡adiós!